Bueno, tema libro. Elegí un libro que realmente sé que va a traer muchos problemas, pero como es uno de los pocos que están pudiendo conseguir en Latinoamérica y todo el mundo me escribe y me escribe y me escribe, por eso lo elegí. Yo lo tengo hace aproximadamente, calculo que entre el 2008, no sé, porque justo este no lo tengo firmado porque lo leí y quedó ahí archivado. Bueno, es el libro de las sombras de Migoné González. A ver, ¿qué tiene de bueno y qué tiene de malo el libro? Porque yo me lo leí. La verdad que me lo leí en todos los días porque es rapidísimo de leer. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? El primer punto, Migoné González escribe libros más o menos como está Matea, o sea, los escupe, no puedo ser sinceros. Y mal dato, no es wicana, es santera. O sea, no tengo nada contra los santeros, pero no es wicana. Por ende, no conoce la religión. Entonces, ¿cómo que vamos a tomar? Que el libro está dividido en dos partes. Una parte que puede ser de utilidad para los wicanos, y otra parte que no sé hasta dónde puede ser de utilidad para los wicanos, porque voy a hacer una salvedad y ahí vamos a ver si puede ser de utilidad o no. La primera parte, donde acá habla del convenio de los brujos, que bueno, el convenio de los brujos vendrá a ser como un joven y... O sea, acá, donde dice, se habla de contenidos, primera parte es brujería y festival y sabá, importancia de la luna, la ceremonia de wica y el gran rito, las iniciaciones, bueno, todo eso es como que ella tomó un libro garderiano y se quedó en la historia. O sea, se quedó en la wica de 1960 o en un joven muy, muy tradicionalista, que la verdad son muy difíciles de conseguir y cuasi imposible que alguien pueda ingresar hoy por hoy a uno de estos, salvo que sea invitado. A lo que yo voy, entonces, es que ustedes van a leer eso y pongámosle por esas cosas de existencias rarísimas de la vida que tomen, o sea, tomen clases conmigo o que estudien muchísimo y rindan el examen para entrar al cover nuestro y cuando vengan a iniciarse, nadie les va a meter los ojos, nadie les va a pinchar el dedo, nadie los va a empujar de atrás y nadie los va a meter en un círculo de fuego, porque no son masas y las iniciaciones. Por lo menos en casi todos los covens. Desde ya en casi ningún coven se pincha nadie en un dedo porque desde el 80 por la densidad no hay ese tipo de cosas. Después ya casi, yo quisiera creer en ningún coven, se somete a las chicas de los covens a tener relaciones con el sumo sacerdote. Quisiera creer que no existe más, por favor, quisiera creer que no existe más, que sea gran rito. El cual se reemplazó con un cáliz que representa el órgano reproductor femenino y un átame que representa el órgano reproductor masculino y eso representa gran rito. O sea, quisiera que no se hace más, que sea gran rito. Quisiera creer que es así, por favor. Porque no es obligatorio, chicas, que para la iniciación tengan que tener relaciones con el sumo sacerdote, por si no lo sabían. Si alguien les dice eso, a la comisaría denuncia por intento de violación. O busquen al representante de la comunidad pagana que hay en su país, que hay en casi todos los países. O si no nos escriben, que nos vamos a encargarlos de los otros países a explicarles cómo se nos pasa. O sea, es como que se quedó en la historia esta señora. Esa parte no tiene nada que ver. El libro de las sombras también es como que se hace de otra manera hoy por hoy. Los familiares tampoco están así, se maneja de otra manera. Pero después, todas las tablitas de correlación, bueno, no es hierbas, pero a lo mejor en México o en Puerto Rico es así. Colores, baño, bueno, aceite, baño y resguardo son casi textuales del libro de Hucúningam. Tampoco se mató, se olvidó ponerle tomado de aceite, inciensos, ungüentos y no sé qué de Hucúningam. Pero bueno, también se cree que no erramos los libros de Hucúningam en esta señora, pero bueno. Los colores, velas y sus usos también. Pero eso es universal, lo de las velas y sus usos es magia egipcia, todo siempre igual. El espejo mágico, la bola de cristal, pierros, cosas y sus usos también son del libro de Hucúningam las correlaciones. O sea, a lo que voy, no consiguen la enciclopedia de hierbas mágicas, pueden sacar lo básico que hay acá. No consiguen lo de pierras, gemas y metales, pueden sacar lo que hay acá. Y hechizos y rituales no me acuerdo, a ver qué hay en hechizos y rituales. Bueno, están las runas, que bueno, es básico, en cualquier página de internet las runas no necesitan. Ah, son runas, son las runas como muletas los hechizos que da. Así que, no, no está mal. Y las velas... Unja una vela roja, por ejemplo, para controlar un enemigo. Se unja una vela roja con aceite mineral. No existe, los aceites son todos esenciales, pero bueno. Mezcle con polvo de sangre de arraco, pimienta roja. Bueno, esa fétida es venenosa, no van a conseguir en ningún lado esa fétida. O sea, se ve que copió de un grimorio antiguo. A eso es a lo que voy. No es un mal libro. Es un libro que es copia de algún grimorio antiguo. Porque esa fétida no van a conseguir en ningún lado. Es como que... Bueno. Pero ven, estas, así, donde están las tablitas, estas son universales, sirven, no hay problema. O sea, donde dice, Zanahoria, Planeta Marte, Elemento Tierra, Abuso, Fructilidad, Dinero, Vigilidad y Amor. Eso, eso, todas estas cosas de las tablitas, que son varias hojas. Eso les va a servir, porque eso es universal para todo el mundo. Y donde, por ejemplo, a ver, si tengo un gráfico. A ver. Bueno, nosotros no usamos este tipo de pentáculo, así. Pero bueno. O sea, explico esto como para que las runas trebanas están bien. La iniciación del tercer grado y segundo grado la copió de la Biblia de las Brujas. Estoy leyendo, es textual. Pero ya no se hace más el beso quintuple. Ok. El pentáculo dentro de otra persona. Salvo que sea algún common between. O sea, Tradition British Wilhelm. Pero a eso voy. Es muy tradicional y es muy raro que a alguien de ustedes lo llamen, salvo que cumpla una serie de requisitos. No estoy diciendo que no lo van a llamar. Entonces, bueno. Es como que si compran este libro se va a llevar una visión errónea de la religión. A eso es lo que quiero aclarar. Por eso elegí este libro, porque, bueno, no es el más recomendado para comprar. Es preferible guardarse el dinero y volver a comprarse en la versión Kindred de La Danza en Espiral, o Watches and the Witches, que son los brujos, o de Stephen Farrell. O algún libro de Cúningham. Bueno, siempre pretendid a los padres de la religión que es como que saben lo que dicen los cursos. Así que, bueno, pues es lo que les quería recomendar este libro.